Bienvenidos sean todos a la casa del Señor esta tarde, a la que el Señor le bendiga ricamente en este culto. Y los de casa saludémonos unos a los otros, especialmente los que nos visitan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 8, y puestos de pie leer un pasaje comenzando en el versículo 1. Romanos, capítulo 8, y versículo 1. Esa es la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así pues, de pie oremos para que el Señor bendiga la predicación. Estaba leyendo en el internet que según las estadísticas, en el mundo hay dos mil millones de cristianos. En el mundo hay dos mil millones de cristianos. Pero obviamente, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Y no todos los que creen que son cristianos, son cristianos. Por supuesto, eso es una gran tragedia, es un tropiezo, un escándalo. El gran problema de esto es que muchos, al no ser verdaderos cristianos, causan que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Ese es el problema principal. Pero también, esas personas provocan que los demás no quieran creer en Cristo. ¿Cómo van a querer ser cristianos si los cristianos son los hipócritas? Por supuesto, no quieren ser cristianos. Pero también, algo muy peligroso sobre esto es que ellos mismos viven engañados. Muchos creen porque nacieron en un país donde los bautizaron como cristianos, que ya así Dios los va a recibir en el cielo. Muchos creen porque sus familias son cristianas que ya Dios los va a recibir al cielo. Muchos creen porque recibieron a Cristo y dicen, yo acepto a Cristo, que por eso Dios los va a recibir al final. Creen que porque de alguna manera cantan en el coro, tienen una posición en la iglesia y saben decir que Dios te bendiga. Entonces, por eso de seguro van al cielo. Pero no es así. Y esto es lo más horrible y lo más trágico que muchos creen, que Dios los va a recibir. Pero al final van a despertar en el infierno eterno. Entonces, urge es crítico que sepamos quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabe usted? Que es un verdadero creyente, que Dios los va a recibir al final. Leemos en Romanos 8.1, al final del versículo, que los cristianos son descritos como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo mismo que en el versículo 4, es una repetición, y hemos dejado el estudio de esta frase hasta este versículo 4, donde está en el original. Versículo 4, Romanos 8, describe a los cristianos como los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiendo con nuestros estudios de esta epístola del apóstol Pablo, ahora nos toca estudiar estas frases tan importantes. Nos van a ayudar a entender el cristianismo real y cómo es que Dios nos transforma, cómo es que Dios nos santifica. Y al estudiar estas frases, al estudiar esta descripción, les voy a pedir un favor. No piensen en otros hermanos. No piensen en un amigo o un maestro. No piensen, ah, obviamente la hermana Tiburcia es una hipócrita, no es cristiana. Ella no anda conforme a la carne. Digo, ella anda conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Obviamente la hermana... No, no, no. No pensemos en otros. Pensemos en nosotros mismos. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos. Y es lo que debemos de hacer al estudiar estas frases en este pasaje. Muy bien, con esto en mente, estudiamos las dos frases de al final del versículo 4, de esta descripción de los cristianos, como los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para comenzar tenemos que definir, saber qué es esa palabra carne, a qué se refiere el apóstol cuando dice no andamos conforme a la carne. A qué se refiere la carne asada, la carne machaca, de qué está hablando carne y hueso, así de nuestros cuerpos. De qué está hablando el apóstol, la humanidad, los hombres. De qué está hablando el apóstol cuando dice que no andamos conforme a la carne. Bueno, leyendo aquí Romanos, especialmente el contexto del capítulo 7, nos damos cuenta que para el apóstol la carne es la naturaleza pecaminosa, lo que nos hace pecar. Vean por ejemplo Romanos 7, 18. Romanos capítulo 7 y versículo 18. Es el apóstol Pablo que dice esto. Yo sé que en mí, esto es en mí, ¿qué? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esa es la carne, la naturaleza pecaminosa. Y el mismo autor de Romanos escribió Galatas y nos dice específicamente de qué está hablando. En Galatas capítulo 5, lo leímos, pero vale la pena volverlo a leer. Galatas capítulo 5, el versículo 19, nos dice él. Esto es la carne, estas son las obras, esto es lo que hace la carne, lo que nos provoca. Galatas capítulo 5 y versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, exicería, y feo eso, ¿verdad? Pero también noten lo que dice, dice, idolatría, exicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales usamos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no olviden esa palabra, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios. Entonces, andar conforme a la carne, es practicar esas cosas, es tener una conducta pecaminosa, y de eso se trata aquí esta palabra, andar, no andamos conforme a la carne, andar se refiere a esa conducta, es normal para esas personas hacer esas cosas, es, en general, básicamente, fundamentalmente, es lo que hacen esas personas. Por supuesto, los cristianos, no andamos conforme a lo que dicta la carne, no andamos conforme al pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros, nuestra carne no nos gobierna, no es nuestra práctica común, hacer esas cosas. No que seamos perfectos, por supuesto que no, nadie no es perfecto, hasta que esté en el cielo. Caemos en algunas tentaciones, de esa lista tan fea, pero luego, luego nos arrepentimos, si somos cristianos, nos va a dar pena, nos va a dar vergüenza, y nos vamos a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, y nos vamos a arrepentir, nos daría mucha pena, mucha pena, si un hermano está atrás de nosotros, iba a decir el BH, pero ya no existe el BH, el Santa Fe, y estamos ahí con la cajera lenta, y muy enojados, allí nos da mala feria, y le gritamos, y le decimos una mala palabra, y está un hermano atrás de nosotros, que no habíamos visto, y nos iba a dar mucha pena, nos iba a dar mucha, mucha, mucha vergüenza, si un hermano, nos viera borrachos, por supuesto, iba a ser una sorpresa, para el hermano también, porque él sabe, que no es nuestra costumbre, andar borrachos, ¿qué pasó? Entonces, cuando dice que el apóstol, no andamos conforme a la carne, se trata, nuestra vida normal, nuestra práctica normal, no es de andar conforme a esos pecados, ahora, piensen bien aquí, hay muchos mormones, buena gente, hay muchos mormones, que no toman, no fuman, hay muchos musulmanes, que tienen prohibidísimo tomar alcohol, prohibidísimo, hay muchos budistas, que no dicen malas palabras, hay muchos que, no se emborrachan, no roban, tienen buenas familias, buenos modales, dan para el teletón, no se pasan los saltos, ni en amarillito o rojo, no se los pasan, y, hay muchos llamados cristianos, así también, que nunca van a decir una mala palabra, ni una mentirita blanca, nada, 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 pero al final, tales personas, andan conforme a la carne, ¿por qué? andan conforme a la carne, porque en su orgullo, en su soberbia, quieren ganarse a Dios, quieren ganarse al cielo, por las cosas buenas que hacen, eso es lo que les dice la carne, el pecado, su vanagloria que mora en ellos, les dice, ¿sabes qué? tú no estás tan mal, tú te portas muy bien, tú no eres como el vecino, nunca has estado en la prisión, nunca te han multado, tú no necesitas la ayuda de Dios, tú no necesitas la misericordia de Dios, tú no necesitas a Cristo como Salvador, tú puedes solo, y obedecen a la carne, entonces así, la carne les dice, tú cumple con estos ritos, cumple con estos mandamientos, y te ganas, te ganas el cielo, ese es el problema, de los galatas precisamente, es por eso que, el apóstol les escribe en galatas capítulo 3, y el versículo 1, galatas insensatos, ¿quién os fascinó, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros, como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros, saber, recibiste el Espíritu, por las obras de la ley, o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado, por el Espíritu, ahora vais a acabar, por la carne, la carne les estaba diciendo, tú cumple con esas ceremonias, tú cumple con esos mandamientos, y así te vas a ganar a Dios, así vas a ganarte el cielo, tú no necesitas a Cristo, no necesitas la gracia de Dios, tú puedes solo, pero además, esos galatas, y los judíos, y los musulmanes, y los mormones, y los budistas, y uno llama a los cristianos, el problema de ellos, es que, no andan conforme al Espíritu, esto es lo más serio, lo más grave, y lo más crítico, y esto nos lleva, a la segunda, a la segunda parte, de nuestro texto, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos, capítulo 8, y el versículo 4, al final, sino conforme, al Espíritu, el verdadero cristiano, no anda conforme a la carne, pero eso no es todo, esto es muy importante, eso no es todo, anda conforme al Espíritu, las dos frases, los dos conceptos, los dos elementos, son inseparables, así como, en el peso mexicano, está el águila, y está el, el sol, el sello, las dos cosas, están ahí, tienen que estar ahí, y así, de la misma manera, no andamos conforme a la carne, pero eso no es todo, también, tenemos que andar, conforme, al Espíritu, ahora, que significa, andar conforme al Espíritu, obviamente, el apóstol, se refiere al Espíritu Santo, que significa, andar conforme al Espíritu Santo, muy fácil hermano, se trata, algunos me dirán, que, debemos de hablar en lenguas, ah, si, de veras, de eso se refiere, cuando uno anda en el Espíritu, puede hablar, en lenguas, celestiales, de eso se trata, no, no se trata de eso, si estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta, que, andar conforme al Espíritu, una vez más, significa, andar conforme, al Espíritu Santo, que mora en nosotros, una conducta, una práctica, conforme al Espíritu Santo, que mora en nosotros, el pecado, mora en nosotros, pero, vean en Romanos 8, 9, el Espíritu Santo, mora en nosotros, mas vosotros, no vivís según la carne, ¿por qué? sino según el Espíritu, ¿por qué? si es que el Espíritu de Dios, mora en vosotros, si alguno, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, entonces, de esto se trata, se trata de seguir, los mandamientos del Espíritu, el mora en nosotros, se nos dice que hacer, se trata de seguir su guía, su dirección, sus patrones, como dicen los psicólogos modernos, así entonces, como el pecado mora en nuestra carne, así también el Espíritu mora en nosotros, y hay una lucha constante, por supuesto, porque la carne dice una cosa, y el Espíritu Santo dice otra cosa, o como dice, y leímos ahí en Galatas 5, el versículo 17, se oponen entre sí, son fuerzas opuestas, ahora, no creen aquí, no sé si ustedes han visto, esas caricaturas, donde, sale un diablito rojo, y luego sale un angelito azul, y el diablito rojo dice, pégale, 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 y el angelito azul dice, no le pegues, no le pegues, no le pegues, no le pegues, han visto esas caricaturas, si saben de que estoy hablando, verdad, pero no se imaginen eso, no se imaginen, que los dos, la carne y el Espíritu, son del mismo tamaño, y no, 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 el Espíritu Santo, es infinitamente más grande, y poderoso, que la carne, y es por eso, que el cristiano, tiene el Espíritu Santo, el patrón de vida, su conducta normal, es de andar conforme al Espíritu, y porque el Espíritu es Dios, le amamos más, y queremos obedecerle, cuando menos nos esforzamos, y nos levantamos, y fallamos, y tratamos de obedecer, lo que nos dice el Espíritu Santo, y como dice un himno, a mí me encanta esa frase, y al ver nuestro esfuerzo, en serle fiel, con cuanto amor, me guía a él, y al ver mi esfuerzo, en serle fiel, con cuanto amor, me guía a él, aquí quiero recalcar, que el cristiano, no puede más que andar, en el Espíritu, ¿por qué? porque el cristiano, es una persona, transformada, por el Espíritu Santo, el Espíritu, le ha dado, nuevos deseos, como leímos en Galatas, el cristiano, es uno que, en Cristo, ha crucificado la carne, y sus pasiones, y deseos, claro, por supuesto, no vamos a practicar, entonces, la obra de la carne, claro que, no nos deleitamos, no practicamos decir groserías, no practicamos, copiar tareas, en la escuela, no practicamos, burlarnos de los maestros, y desobedecer a los padres, por supuesto que no, no nos pasamos los saltos, no vemos mujeres sin ropa, no somos ingratos, no nos gusta faltar a la iglesia, no queremos ser soberbios, no, 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 nuestra práctica, nuestra conducta, es otra, tiene que ser puesto, que nosotros, andamos conforme, al Espíritu, y Galatas 5, nos da una vez más, Galatas 5, nos da unos ejemplos específicos, de que se trata esto, el apóstico, quiero que lo vean, con sus propios ojos, a ver si su versión, dice lo mismo, que la mía, Galatas capítulo 5, y el versículo 22, listos, más el fruto del Espíritu es, hablar en lenguas, el fruto del Espíritu es, tener visiones, hacer milagros, predicar, súper sermones, muy emocionantes, el fruto del Espíritu es, evangelizar a diez mil, no dice eso, su Biblia, no verdad, todas esas cosas, por supuesto no está mal evangelizar, por supuesto no está mal, predicar, por supuesto que no, pero que es realmente, el fruto del Espíritu, que es la obra del Espíritu, de que está hablando el apóstol, cuando nos dice, que andamos conforme al Espíritu, bueno, el versículo nos dice claramente, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, bueno, de eso se trata, de andar en el Espíritu, andamos conforme, a esas virtudes, entonces, hermanos, esto de andar en el Espíritu, no se trata que vamos a sentir, algo, un escalofrío místico, y que, vamos a ver una paloma, que se nos va a parar, en el hombro, y nos va a decir, qué hacer, no, 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 cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la iglesia, cuando hablamos con los hermanos, el Espíritu Santo nos enseña con ejemplos, con mandamientos, nos motiva con las promesas de Dios, con las recompensas de Dios también, y así andamos conforme al Espíritu. Bien, vamos a ver más de esto en los siguientes versículos, de eso se trata nuestro pasaje, esto es solamente la introducción, pero, terminemos con unas lecciones teológicas y prácticas de estas frases, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primer lugar, noten que nuestra frase completa la mención de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Vean el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, quiere decir que es Dios Padre, enviando a su Hijo, ahí está el Hijo, por supuesto Dios Hijo, en semejanza de carne al pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Y el punto, hermanos, es que Dios trino merece nuestra adoración, toda nuestra gratitud por nuestra salvación, Él obra en nuestras vidas, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Nunca menospreciamos a ninguna persona de la Trinidad. Segunda observación. La justificación es inseparable de la santificación. Después vamos a ver más de ese término, pero apúntenlo ahí nada más. La justificación es inseparable de la santificación. Es decir, por la justificación nosotros somos perdonados. La ley, como dice el versículo 4, la justicia y la ley se cumplen en nosotros. Eso es ser justificados. Pero eso es imposible de separarlo de nuestro andar en el Espíritu. El que es justificado anda en el Espíritu. En otras palabras, es imposible que uno sea salvo y ande conforme a la carne. Es imposible. Es una de las maneras que usted puede saber si realmente es salvo. Checando, cotejando, si anda en el Espíritu. Porque todos los que son justificados, también son santificados. Todos andan conforme al Espíritu. Tercera observación. No andamos conforme a la carne para andar conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu y así no andamos conforme a la carne. ¿Qué quiero decir con esto? El Espíritu es el que nos da esa energía espiritual para no andar conforme a la carne. Y nosotros mismos vamos a andar conforme a la carne. Pero con la ayuda del Espíritu, cuando andamos por el Espíritu, entonces vencemos a la carne. Porque los cristianos no somos abandonados a vivir la cristiandad por nosotros mismos. Dios nos da el querer como el hacer por su Espíritu. O como dice en Corintios, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, teólogos, hermanos, primero es la justificación y luego la santificación. Primero es la salvación y luego la conversión. Primero crees en Dios y luego cambias. Primero está el versículo 3 y luego está el versículo 4. No es que somos santificados y después justificados. Y no andas conforme a la carne, entonces, para andar conforme al Espíritu. Es al revés. Andamos por el Espíritu y así no andamos en la carne. O como dice literalmente en Galatas 5. Andad por el Espíritu y así no cumpliréis el deseo de la carne. A mí me gusta una versión que la traduce Andad por el Espíritu y así jamás cumpliréis los deseos de la carne. Entonces, unas palabras de lo más sencilla que pueda yo decir. No es que hacemos buenas obras para que Dios nos salve y nos ayude a ser mejores. Hacemos buenas obras. Tenemos el fruto, el Espíritu porque Dios nos salva. Por eso. Cuarta observación. Uno anda en la carne o anda en el Espíritu. Pero no puede andar en las dos cosas. Uno anda en la carne o anda en el Espíritu. Hay dos caminos, nos dice la Biblia. Uno muy angosto y otro muy amplio. Una que lleva a la vida eterna y otra que lleva a la perdición eterna. O entramos por una o entramos por la otra. O vamos por un camino o vamos por el otro. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Esta tarde tú andas en el Espíritu o tú andas en la carne. No hay otro. No hay neutro. Pero en último lugar Nosotros en el versículo se refiere a todos los cristianos. Dice el versículo Para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme la carne sino conforme el Espíritu. Nosotros es todos los cristianos todos los cristianos andan conforme el Espíritu. Si no entonces no son cristianos. Si no como nos dice ahí el versículo 9 que leímos si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él imposible. Entonces esto no es tan solamente para los super espirituales los super apóstoles es para todos los cristianos del bebé al más anciano en la fe. Si usted no anda en el Espíritu entonces no es cristiano. Pero es que yo me bauticé pero es que yo hice una oración pero es que yo canto en el coro pero es que yo ofrendo no, 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 no. ¿Qué dice aquí el apóstol? ¿Cómo nos describe? Con los que andamos conforme el Espíritu. Claro, yo sé hay cristianos bebés que todavía no saben mucho que fallan y ciertamente Romanos 7 comprueba que los cristianos vamos a pecar pero nos esforzamos seguimos el camino del Señor y venimos otra vez a la iglesia venimos leemos la Biblia otra vez así que como la hermana nos dedicaba los 14 años y como Dios y ella dijo yo era hija de Dios y siguió el camino y así el cristiano verdadero siempre va a andar entonces en ese camino de Dios. En último lugar nosotros en este texto incluye a personas con antecedentes bastante graves iba a decir antecedentes penales pero también puedo decir antecedentes penales bastante graves bastante serios nosotros el apóstol se incluye ¿quién fue el apóstol? Pablo antes de escribir Romanos antes del camino a Damasco Saulo de Tarso ¿qué hacía ese hombre? perseguía la iglesia él ayudó en el vil asesinato a pedradas de un hombre llamado Esteban el primer mártir registrado en el Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos Pablo ayudó él fue un asesino y cuando da tu testimonio en 1 Timoteo él dice yo soy el peor de los pecadores el peor de los pecadores se incluye en este nosotros y en este nosotros el apóstol Pablo podía imaginarse a una de esas personas y conocía algunas por romanos el último capítulo sabemos que conocía a algunas de esas personas y sus antecedentes y podemos ahí ver a unos ladrones en la iglesia ex ladrones ahora estaban ahí que nosotros que antes eran mentirosos y otras personas que eran borrachos y unos religiosos hipócritas también lujuriosos adúlteros incrédulos alejados de Dios pero Pablo puede decir ahora que andan en el Espíritu esas personas tan pecadoras tan incrédulas tan alejadas de Dios ahora puede decir el apóstol Pablo no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu como es esto como es posible porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros porque lo que era imposible por las buenas obras de la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu entonces si usted es un drogadicto esa tarde esa tarde si usted es un adúltero o un ladrón está alejado de Dios usted es un mentiroso un codicioso o un ladrón usted puede andar en el Espíritu si usted es un cristiano de nombre un hipócrita y su conciencia lo sabe usted puede cambiar y andar en el Espíritu arrepiéntete de tus pecados vuélvete a Dios y como dice el profeta Isaías que maravillosa esa promesa el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar ese es el evangelio ese es el evangelio de Romanos ese es el evangelio de la vida es lo que predicamos en esta iglesia Dios perdona y cambia a pecadores haciéndolos andar conforme al Espíritu para su gloria oremos